En este vientre madre tierra temazal, las gracias hoy le vengo a dar. En este vientre madre tierra temazal, las gracias hoy le vengo a dar. ¿Qué es la energía femenina? La creación. Lo que sostiene, la mujer sostiene. Juego sagrado, abuelo, abuelo, abuelo. Apagar todo el ruido que hay del mundo, porque esa es una oportunidad, ¿cierto? Del Temazcal. Me dedico a dar terapias de tanto biomagnetismo, sobadas, baños de hierbas para las mujeres que acaban de parir y también la medicina del Temazcal. Me dedico a hacer temazcales, ceremonias de tabaco y ceremonias también de huachula. En todas las civilizaciones antiguas existen baños de vapor y lo único que va a cambiar es dependiendo de la ubicación geográfica la ritualidad que se le va a poner. El Temazcal tiene alrededor por ahí unos 6.000 años de vigencia. Cuando era la era de hielo o cuando estaba terminando otra era muy frío y muchas personas empezaron a morirse. Estamos hablando más de un 80% de la población empezó a morirse por enfermedades pulmonares. Tradicionalmente se cree que se inició para las mujeres, entonces pues el calorcito y todo el ambiente que da el Temazcal era propicio para que las parteras pudieran hacer lo necesario para ayudar a la mamá y al bebé a que sucediera. Tiene una forma circular, es un círculo completo. Nosotros solamente vamos a ver el círculo que está por arriba, que representa el vientre de la madre embarazada. El Temazcali representa la energía femenina, la casa es la tierra y todos vamos para allá, entramos para poder después de todo el ciclo de piedras poder nacer. Lo que venimos a hacer aquí es solamente trabajar la luz y el amor y soltar todas aquellas cosas que agarramos desde chiquitos, desde que somos fetos y soltarlos. Los efectos físicos pues son inmediatos porque es desintoxicante. Su propósito es sanar. El cuerpo aprovecha para sacar pues refinados, todo lo que le damos de comer que no sirve. No vengan por curiosidad, vengan porque vienen a soltar algo. Personas con cáncer, personas con ataques de ansiedad, personas con problemas de claustrofobia, personas muy violentas. Recomendaría a toda la gente que se dé la oportunidad de entrar al baño de vapor al Temazcali. Ver hacia adentro puede significar muchísimas cosas. En esa oscuridad puedes tú encontrar dentro de ti muchas respuestas.